La Mar del Plata está creo que en un 90% con falta de seguridad. Ustedes salgan ahora a caminar y van a ver en cuántas obras no tiene este material. En algunas obras es importante, lo han hecho, lo han puesto. Pero hay algunos que hacen oídos sordos. Acá después cuando hay un accidente, tardamos en ponerla porque no conseguíamos el hilo, porque siempre le buscan la vuelta, ¿no? Yo creo que hay que invertir en lo que es la seguridad del trabajador, porque gracias a Dios hoy muchos empresarios son ricos por los trabajadores. Entonces nosotros queremos que la gente vaya a trabajar y que vuelva a su casa. Y queremos que el transiute pase tranquilamente por una obra y pueda mirar para arriba y que no se le caiga nada. El gremio de la construcción tiene entre sus prioridades que la seguridad de sus afiliados y los trabajadores del sector esté garantizada a través del cumplimiento de todas las normativas. Paralelamente, siguen de cerca que las inspecciones municipales lleven a cumplir la ordenanza 14.885 propuesta por la UOCRA en la que se detallan los sistemas y materiales que deben utilizarse para señalizar y evitar accidentes en las construcciones. La ordenanza especifica el tipo de hilo, el espesor del hilo y las normas IRAM que es la que marca el material que se debe usar en un caso de estos que es específico de seguridad. O sea, el material que tiene que estar forrando la obra es una red de dos centímetros, formando un rombo de dos centímetros por lado para evitar que caiga nada al vacío, ni al frente de la obra ni al fondo. O sea, ni siquiera para los vecinos que viven al costado o atrás de la obra también. No es solamente al que circula por la vereda. Una de las cosas que ustedes han logrado es que el material se reemplace porque antes se utilizaba uno que se perjudicaba con la intemperie. Sí, la ordenanza anterior no estaba especificado el hilo ni el material. Decía un telón tipo media sombra. La media sombra se quema con el sol y cuando está un tiempo en la obra se raja. Estas redes no están preparadas para el sol. Es un material específico que está especificado en la norma IRAM. Y hay otro material que protege específicamente a la posibilidad de que una persona pudiera caer. Sí, es una red, tipo red como lo que usan en el circo. Que tiene que tener una bandeja de toda la vuelta en el piso inferior al que están trabajando los cementistas, que es los que van avanzando en el edificio. Tiene que haber una red con una ménsula de 3 metros del filo del edificio hacia afuera formando toda una bandeja para evitar la caída. Si falla alguna medida de seguridad, tanto el cinturón de seguridad o el obrero no se ató o una desgracia, esto salva la vida del trabajador. O sea, esto aguanta la caída de un trabajador y más. Gracias. 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 Gracias.